Cierran centros penales y luego quieren abrir otros. ¿Con qué cara? Tengan respeto por la vida de la gente. Cierran centros penales y luego quieren abrir otros. Dicen que combaten a los criminales y se niegan a extraditarlos. Y no todos viven en su burbuja. Despierten. La población salvadoreña nos puso aquí para trabajar y para resolver esos problemas. Y aquí todos nos tenemos que someter a este tratamiento que obviamente va a ser invasivo. Pero no nos vamos a curar de este cáncer con metástasis si no lo hacemos de esta manera. Ahora ya empezamos el camino. Tenemos que terminar. Somos un solo gobierno. No podemos ser tan ilusos de pensar que solo una persona tiene la razón o que solamente hay un grupo que tiene la razón. Abran los ojos. Son más de 70 mil miembros de las estructuras que han creado muerte, zozobra y extorsión durante décadas en este país. Mi llamado es para que puedan abrir los ojos, para que puedan entender de una vez por todas que su lucha minúscula no puede seguir siendo el tropiezo de todo un país. Despierten, revienten la burbuja y aprendan por respeto a quienes les eligieron y a quienes los tienen sentados en ese curul. Por respeto a las comunidades, por respeto a las madres, padres, hijos que están llorando, abuelas, hermanas, primos, sobrinos, etc. Por la gente que no puede ir a su trabajo, que tienen que salir antes de las 4 de la tarde, salir corriendo y llegar orando para que no les suceda nada o en el transporte público o en el camino de la parada a su casa. Tengan respeto por la vida de la gente y tengan un poco de vergüenza antes de hablar sin conocimiento de causa. Gracias, presidente.